Ya estamos aquí en el programa, felices de acompañarte, estamos contentísimos porque es martes, martes de salud y educación, tuvimos esta hora padrísima con el doctor Sepúlveda hablando de la depresión tan importante que es ponerle atención, de verdad me encantó el programa del doctor Sepúlveda hoy día en la hora de la educación y la salud, y en este momento arrancamos la segunda hora con Sally Guzmán, ella es parte del Distrito Escolar de Edmonds y hoy nos va a dar una información muy importante, vamos a darle la bienvenida a Sally y que nos cuente un poquito más de ella, Sally bienvenida. Gracias, como usted dijo mi nombre es Sally Guzmán, yo soy parte del Distrito Escolar de Edmonds, he estado en el distrito ya casi seis años, y los últimos cuatro años mi trabajo ha sido apoyar a las familias conectarse con sus escuelas, y tenemos un equipo que están en las escuelas típicamente apoyando a familias y a los directores a hacer eventos para que las familias sepan qué están haciendo sus estudiantes en la escuela, cuáles son los métodos que están usando en las clases, y cómo las familias pueden apoyar ese aprendizaje en la casa. Como estamos ahorita en lo de la pandemia, ha sido difícil conectarse con familias en esos eventos, entonces nuestro equipo también sabe que las familias están teniendo necesidades de apoyo fuera de lo normal, entonces nuestro equipo es parte del equipo que está apoyando a familias contestando una línea de teléfono para apoyarles con preguntas pequeñas, como yo debería estar haciendo mi estudiante ahorita, o problemas más grandes como mi familia ha perdido trabajo y necesitamos saber los recursos en la comunidad, este, y ese número donde familias nos puede llamar es el 425-431-1454, y como le digo, nuestro trabajo ahí es apoyar a las familias, acceder a las multitudes de recursos que hay ahorita disponible para familias, que sean más para la clase, o también si la familia está teniendo alguna dificultad por la pandemia. Pero también me da el gusto de venir a hablar hoy día sobre un grupo que realmente es lo que estamos buscando. Queremos que las familias participen en todas las partes de la educación, no solamente sobre su estudiante, pero participar en comités juntas y otras maneras de darnos su perspectivo en cómo hacemos las cosas. Yo sé que es muy diferente que en nuestros países. El sistema aquí educativo quiere que las familias hablen con nosotros, entonces estoy aquí para apoyar ese grupo y hablar sobre el grupo de asesores, o perdón, Consejo Asesor de Educación Especial, para estudiantes que están recibiendo apoyo de educación especial. Para la gente que nos está escuchando, es muy importante que por favor apunte el número que le vamos a compartir, porque es un recurso muy esencial, especialmente para aquellas familias que tienen niños con discapacidades y necesidades especiales, que de pronto no sabemos navegar en el sistema, y que el idioma también se convierte en una barrera que no nos permite aprovechar todos los recursos que existen. Por eso, Sally el día de hoy está hablándonos de este Consejo Asesor de Educación Especial, que por sus siglas sería CEAC, y como les digo, su objetivo es principalmente ayudarte a navegar en el sistema. Entonces, Sally, ¿quiénes deberían asistir a una de las reuniones que ustedes están haciendo, me imagino, virtual en este momento? Sí, las juntas son en Zoom, y los que deberían venir realmente son los estudiantes mayores, diremos, de séptimo grado, que están recibiendo educación especial bajo del distrito de Edmonds, o sus adultos, sus familias que apoyan en casa su aprendizaje. Y como una familia sabe si su estudiante está recibiendo educación especial, es que ellos deberían tener un plan de educación individual. En inglés serían los siglas IEP, y eso es dado para niños que necesitan diferentes tipos de apoyos. Algunos solamente necesitan apoyo como en aprender a leer, otros en aprender matemáticas, y otros niños tienen otros apoyos un poquito más intensivos. Diremos si también tienen que usar una silla de ruedas o algo más. También hay otros tipos de apoyos que damos para esos apoyos físicos. También las personas que tienen un plan 504. Estos planes son diferentes de un plan individual, tiene más que ver con la salud. Niños que realmente tienen impactos de salud que cambian cómo tenemos que hacer el aprendizaje en la escuela. Piensa un niño que tiene epilepsia y tiene que tener ciertas precauciones. Eso serían las familias que deberían asistir a estas juntas. Me encanta, me encanta que nos estés dando esta información. Recuerde, es muy importante que usted sepa en qué distrito escolar están sus hijos. Ahorita con esta pandemia nos obligaron, y qué bueno, porque si no, de plano a veces no sabemos ni dónde estudian nuestros chamacos. Entonces, por favor, esto es para la gente del distrito escolar de Edmonds. Pero seguramente en su distrito escolar ha de haber muchos programas donde le pueden ayudar de la misma manera, ¿no, Sally? Sí, sí, exacto. Yo creo que varios de las escuelas tienen este apoyo. Y lo que es interesante para estudiantes recibiendo educación individual, es que ellos tienen un profesor y tienen alguien que se llama case manager, que sería como el apoyante, que también es un profesor o profesora, pero su trabajo es apoyar ese plan con todos los otros profesores o profesores, depende de qué nivel, los niños en secundaria tienen más profesores. Y esa sería la persona que usted podría contactar con sus preguntas. Acuérdese que como padre en Estados Unidos, usted tiene el derecho a que le hablen en su idioma. So, aún si el profesor no habla español o el trabajador de la escuela no habla español, escuelas son requerido prohíber interpretación y traducciones para padres cuando tiene que ver con el aprendizaje de su estudiante. Entonces, usted solamente tiene que pedir que por favor le asisten en español y ellos deberían tener una manera de darle ese apoyo. Ok, perfecto. Ahora, cuéntame, ¿qué más puede hacer un miembro de CEAC para promover este objetivo y este propósito, Sally? Sí. Sí. Este, nosotros, ellos ofrecen como voluntario un representante para los padres con, si tienes una junta con la escuela. So, tienes que pensar que para niños con un plan individuo tienen que juntarse una vez al año por lo mínimo para ver cómo está yendo el plan para el estudiante y cómo está yendo en sus metas. Entonces, el CEAC es un grupo donde también puedes pedir que vengan y te apoyan en esa junta. Algunas veces es bueno cuando uno está aprendiendo muchas nuevas cosas, tener a alguien que le apunte las notas, pues algo que ellos apoyan. También, este, ayudan con comunicaciones, si está teniendo necesidades o alguien con quien practicar sobre el plan que están proponiendo para los niños, porque son planes individuos y algunas veces las familias necesitan un poquito de apoyo entendiendo o viendo si ese va a ser la mejor opción para sus estudiantes. Y, este, también comparten información importante, no solamente de la escuela, pero del distrito. Y ellos tienen juntas con personas al nivel del distrito para poder, este, compartir nuestros qué está yendo bien y qué no con ellos, para ver si necesitamos hacer algún tipo de cambio. Este, porque es importante que como comunidad las familias que están recibiendo planes individuos tengan tiempo de convivir y ver qué está pasando. Entonces, la gente que nos está escuchando puede ser miembro de este consejo, o sea, ellos pueden ser parte del SEAC y apoyar en todo esto que tú nos estás diciendo, porque me imagino que ha de haber un montón de personas con necesidades, sobre todo nuestra comunidad que de pronto no habla inglés y necesitan apoyo bilingüe o en español, ¿no? Sí, y eso, y no, sí, acá ha estado en el distrito por muchos años y tienen algunos miembros que hablan inglés y español, o son bilingües y otros que hablan español. Tienen siempre un intérprete en sus juntas, este, y su próxima junta va a ser el miércoles, que sería mañana, el 9 de diciembre, de 5 y media a 7 p.m., entonces ese sería un buen tiempo para alguien que está interesado en el apoyo, porque lo necesitan, o alguien que quiere dar apoyo, porque piensa que eso es algo que ellos serían interesados en aprender más sobre y apoyar. Sí, perfecto, entonces, por favor, apunten en sus calendarios, la reunión es mañana, si ustedes están escuchando esta información y les interesó, ya sea para saber más de este programa y de este consejo, o este grupo consejo asesor, también si usted quiere ser parte y apoyar como voluntario, sería muy bueno que se conectara, recuerda, todo ahorita es por Zoom, ¿cómo le hacen, Sally, las personas interesadas? ¿Hay un número para contactarte directamente? ¿Cómo les mandan el link del Zoom? Ya, este, diría que para el Zoom, vayan a nuestra página web, el, sería la escuela, ermens.wedd.net.ed.u y ahí va a haber una, una opción para calendario, y si usted no sabe, en la parte de arriba de las páginas de nosotros puede escoger el lenguaje de español para que todo se convierte a español, todo lo que no es foto, y, este, y eso le va a enseñar el calendario, y cuando va al calendario, y si escoge el día de septiembre 9, ahí va a decir S-E-A-C-C-I-A-C, y, este, va, ahí va a estar el enlace de Zoom. El otro correo que sería importante es que el, estoy buscándolo, por favor, perdón, me olvidé de tenerlo presente. No, no te preocupes. Es un correo electrónico para que les escriban y ustedes le pueden regresar el Zoom por email, ¿no? Sí, es el Departamento de Servicios de Estudiantes. Y la razón por eso es que usted tiene que pensar que en un distrito cada departamento tiene lo que hacen. Entonces, todo lo que tiene que ver con planes individuos es parte del Departamento de Servicios de Estudiantes, o en inglés Student Services. Y ellos serían los que le podrían enviar el enlace y también si tiene cualquier otra pregunta de su plan individuo, ellos pueden apoyarle. Recuerde que aún si usted lo manda en español, nosotros podemos traducirlo y responder aún si no habla en español. El correo electrónico es S-T-U-D-E-N-T-S-E-R-V-I-C-E-S Ok. Complicadito, pero es importante que la gente lo apunte. Ya lo deletreaste muy bien. Es importante que la gente, por favor, se conecte por correo electrónico para que les manden el link. Y también más tarde, cuando subamos esta entrevista a redes sociales, en el Facebook, les vamos a poner esta información. Así que le vamos a pedir a Sally que nos la manden un correo electrónico para poderla a nosotros compartir con ustedes también. Y que si se les fue ahorita porque están manejando, lo que sea, están trabajando, no se preocupen, al ratito en el Facebook la publicamos y ya ustedes nada más van a tener que copiar el link. Ok. O el correo electrónico. Sally, ¿algo más que quieras compartirnos? ¿Algo que se nos haya pasado para la audiencia? Por hoy día estamos bien. Solamente recordándoles a las familias que todos ustedes participan en la educación de sus estudiantes y es muy importante que usted nos haga preguntas y que nos vea como compañeros en este trabajo de enseñar a nuestros niños y educarlos. Así que gracias por tenerme hoy. Fue un placer y espero tener otro momento con ustedes. Gracias, Sally, a ti por la información. Y a las familias, por favor, conéctense sobre todo con los recursos que existen en este momento de pandemia. Hasta la próxima, Sally. Chao. Bye, bye. 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 Bye.